Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman con Juan González. Semanas antes de su primer debate con Donald Trump, el presidente Biden ha emitido su política migratoria más restrictiva hasta el momento. Biden firmó una orden ejecutiva que entró en vigencia a partir de la medianoche del 4 de junio y que codifica una agenda anti-inmigración de extrema derecha que cierra temporalmente la frontera sur de Estados Unidos y restringe severamente las protecciones para los migrantes. La orden denegará el asilo a la mayoría de los migrantes que ingresan al país por fuera de los pasos fronterizos y limitará las solicitudes de asilo en la frontera a 2.500 por día. La frontera se cerrará si el promedio de siete días de solicitudes de asilo diaria superan esa cifra y se abrirá solo después de que el número disminuya a 1.500 durante siete días seguidos y se mantenga así durante al menos dos semanas. Biden habló desde la Casa Blanca el martes, acompañado de alcaldes de ciudades fronterizas. Esta previsión estará vigente hasta que el número de personas que intentan ingresar ilegalmente al país se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar de manera efectiva. La ACLU ha amenazado con demandar a Biden por la orden ejecutiva. Lee Gellert, abogado de la organización dijo, era ilegal cuando Trump lo hizo y no es menos ilegal ahora. Varios legisladores demócratas también criticaron la nueva política de Biden. Esto dijo la presidenta del bloque progresista del Congreso, Pramila Yayapal. Estamos cometiendo de nuevo el mismo error que los demócratas cometen una y otra vez cuando tratamos de ser más republicanos que los republicanos. Y no funciona. No resuelve la situación en la frontera. Reduce drásticamente la capacidad de las personas para solicitar asilo en la frontera, que es lo que requieren nuestras leyes nacionales y nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales. La congresista Yayapal hablaba en un podio que decía, el asilo es un derecho. Defensores de los derechos de los inmigrantes acompañaron a los congresistas en la rueda de prensa del martes en Washington, D.C. Escuchamos a Gerlin Joseph, directora ejecutiva de la Alianza Puente Haitiano. Causará que haya personas que mueran todos los días. Decimos no en nuestro nombre. Seguimos de pie en nombre de esas familias, de esos menores, de los pequeños niños y niñas que debemos mendigar, llorar, pedir y suplicar por seguridad y protección. Mientras tanto, los migrantes, que se verán obligados a esperar en Ciudad Juárez, México, criticaron la orden ejecutiva. Este es un migrante venezolano. Este es injusto. Es injusto porque, como nosotros vamos a saber si ya está el tope, el límite, ellos pueden decir siempre que ya rebasaron los 2.500 y entonces todo para atrás y todo para atrás. Este es como una trampa. Según los informes, el presidente Biden también ha reducido el tiempo que los migrantes tienen para obtener asistencia legal antes de su entrevista de temor creíble, de 24 horas a solo 4. Para más información, vamos a Tucson, Arizona, para hablar con John Washington, reportero del medio independiente Arizona Luminaria y autor del nuevo libro El argumento a favor de unas fronteras abiertas, así como el libro Los desposeídos, una historia de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y más allá. Le damos la bienvenida a Democracy Now! John. ¿Puede comenzar explicando exactamente de qué se trata esta orden ejecutiva que entró en vigencia a medianoche y la importancia de esto justo antes de que el presidente Biden tenga su primer debate con Donald Trump? Sí, pues lo que hemos visto es que el presidente está dispuesto a contradecir lo que tenemos años, lo que él tiene años diciendo, que va a dar el acceso a asilo, va a celebrar migración inmigrantes. Y lo que está haciendo ahorita es restringir lo máximo que hemos visto en años, asilo a los que lo necesitan más. Sabemos que eso también no va a funcionar. Es decir, no va a funcionar en la manera en que él quiere y los derechistas, los que no quieren más migrantes, quieren. Lo que va a pasar es que más migrantes van a estar esperando en el norte de México, donde están vulnerables a crímenes, a secuestros, a una situación increíblemente violento. Y o van a intentar evadir la frontera o las garitas para entrar en Estados Unidos y van a hacerlo en una manera mucho menos segura. Es que van a arriesgar sus propias vidas para buscar algo que debe de ser un derecho y está como en las leyes de los Estados Unidos que sí es un derecho tener acceso a pedir asilo. Pero esa nueva regla dice el opuesto de eso. John, quiero preguntarle específicamente sobre la cifra límite que el presidente ha incluido en esta orden ejecutiva. Cuando Biden respaldó un proyecto de ley similar en el Congreso, la cifra que activaría el cierre de la frontera era de 5,000 cruces al día, la cual ha rebajado de 2,500. A pesar de que el número de personas que cruzan ha disminuido drásticamente en los últimos meses, en esencia garantizó que en el primer día de vigencia de la orden se cerraría la frontera solo unas semanas antes de su debate con Trump. ¿Qué opina del uso de estos números para determinar esa política? Sí, así es. Entonces, como vimos una ley propuesta dos veces este año, que tenía cosas similares a la regla que vimos ayer. La primera es que iban a proponer que cuando llegan más que 5,000 personas al día, por el medio de una semana, no van a dar ese acceso a asilo. Y la nueva regla que puso Biden ayer bajó ese número hasta 2,500. Entonces, está siendo aún más severo a los derechistas que estaban proponiendo esa ley. Es importante saber o recordar que no hemos visto esos números bajar a ese nivel de 2,500 o menos en como tres años. Y cuando ya está implementado esa nueva regla que empezó hace como seis horas, no van a abrir de nuevo el acceso a asilo hasta hasta que los números bajen por una semana a un nivel de 1,500. Y eso no hemos visto desde aún más tiempo, desde el 2020. Entonces, básicamente, estamos en una situación donde no hay asilo en los Estados Unidos ahora. Al tiempo que la orden del presidente entra en vigor, la legislatura de Arizona ha aprobado una nueva resolución para que los votantes decidan en un referéndum el futuro de la Ley de Seguridad de la Frontera. ¿Puede hablar de lo que está ocurriendo en Arizona y de cómo, en esencia, la inmigración se está convirtiendo quizá en el tema más importante y volátil del país mientras se acercan las elecciones presidenciales? Sí, ayer también en otras noticias desde la frontera, los legisladores de Arizona pasaron un referéndum en que los votantes pueden decidir en noviembre si quieren que el crimen de cruzar la frontera sin permiso va a ser un crimen también estatal. Y históricamente, siempre ha sido un crimen federal. Pero hemos visto eso antes. Si se acuerdan, hace 14 años aprobaron los legisladores de Arizona una ley muy notoria que se llama SB 1070, o Show Me Your Papers Law, Enséñame tus papeles. Y esa ley hizo varias cosas. Querían poner ese crimen estatal, querían dar el derecho a jueces aquí para deportar a las personas. Y la Corte Suprema dijo que eso fue ilegal. Entonces, estamos intentando la misma cosa otra vez y dudo que va a funcionar. Tal vez los votantes acá puedan probar o votar en favor de esa ley, pero no sabemos si va a ir en efecto. Es algo muy parecido a lo que estamos viendo también en Texas, que tienen una ley casi idéntica. Y las cortes allá ya han dicho que no pueden usar esa ley. Puede ser que va a subir otra vez a la Corte Suprema. Y pues dado los jueces ahorita, quién sabe qué vamos a ver. Pero otra cosa que es muy importante decir es que eso da luz a algo, la realidad que no tenemos lados opuestos ahorita en los Estados Unidos. Hay los republicanos y los demócratas también que están batallando para restringir migración. No tenemos un partido que está a favor del migrante ahorita en Estados Unidos. John Washington, hablemos sobre las limitaciones o restricciones, ya que limitaciones es una palabra muy suave, que establece la nueva orden ejecutiva del presidente Biden. Puede hablar de cómo la gente puede conseguir un abogado ahora y lo que significaba antes. Creo que el plazo para conseguir uno pasó de 36 a 24 horas. Ahora lo ha limitado a cuatro. ¿Qué significa esto en la práctica y cómo puede la gente acceder a un abogado cuando está tomando la que puede ser la decisión más importante para salvar sus vidas? Sí, es casi imposible que puedan encontrar un abogado. Entonces, cómo funciona es que cuando las personas cruzan la frontera, afuera de las caritas, se presentan, en casi todos los casos ahorita, se presentan a la migra. No están intentando evadir a la migra. Quieren como poner, quieren como pedir asilo. Entonces, buscan a los agentes y luego cuando están arrestados, están en la estación de la migra, allí está como esa nueva regla va a tener mucho efecto. Y mencionaste lo del acceso a los abogados. Antes, ayer, tenían 24 horas para buscar y tener acceso a un abogado. Ya solo tienen cuatro horas. Y sabemos que sin un abogado no tienen buen chance. Pero también esa nueva regla no solamente como niega el acceso a los abogados, pero también sube los límites que tienen que llegar para tener asilo. Entonces, va a ser más difícil, aun si tienen un abogado, va a ser más difícil tener esa protección, buscar o obtener ese refugio. También, otra cosa muy importante de mencionar es que antes, ayer, los oficiales del Border Patrol tenían que preguntar a cada quien si tienen miedo a regresar a su país. Ahora no tienen que hacer eso. Cada migrante tiene que decirlo a sí mismo. Y sabemos que, dado la situación, que están en un lugar muy difícil, muy frío, que hay mucha más gente allá, eso no funciona. También tenemos estudios diciendo que no van a pedir ese asilo y no lo van a obtener tampoco. No quiero enredarme demasiado en los detalles, pero este tema de los promedios es casi imposible de entender. ¿Qué estadísticos van a decidir esto cada día? La orden dice que la frontera se cerrará siempre que el promedio diario de solicitudes de asilo supere las 2,500 y permanecerá cerrada hasta que el promedio diario caiga a 1,500. Y estos son promedios a lo largo de una semana o de dos semanas. ¿Quién va a determinar esto? Pues tenemos que ver. Pero lo que sabemos es que no hemos visto, como ya mencioné, no hemos visto esos números en años. Entonces, aun si baja mucho el nivel de inmigración ahorita, tiene que estar a ese nivel por una semana al menos. Si hay un día, supuestamente como está escrito esa nueva regla, si un día en esta semana llega 1,501 migrante, que vamos a tener que esperar otra semana. Entonces, es obviamente diseñado a restringir lo máximo posible el acceso a asilo. ¿Y qué efecto va a tener? Efecto va a hacer que más gente está arriesgando sus vidas cruzando el desierto, más gente va a estar deportado a la misma situación que apenas han salido. Entonces, va a poner las vidas de los migrantes en peligro fatal. John Washington, quiero preguntarle sobre su nuevo libro, El argumento a favor de unas fronteras abiertas. Este tema divide a republicanos y demócratas, aunque muchos dirían que en realidad un grupo de republicanos y demócratas están de acuerdo. Y llegaron a algo parecido a esto hace un tiempo, pero luego Trump, buscando crear el caos, les dijo a los republicanos que habían diseñado la propuesta que no lo aceptaran. Pero luego tenemos una división en el propio Partido Demócrata, algo que en el año electoral es extremadamente importante, con progresistas como Pramila Yayapal, que rechazan la orden fronteriza del presidente Biden, pero no llegan tan lejos como usted, que defiende unas fronteras abiertas. ¿Puede argumentar por qué cree que esa sería la solución a lo que está pasando en este país? Sí, pues, desde el punto de vista de la izquierda, no hemos tenido una visión por cómo deben ser nuestras fronteras en años, en décadas. Siempre están, pues, en defensa. Siempre están diciendo que eso es lo que está haciendo la derecha, no está funcionando, o estamos en contra de los abusos, en contra de los migrantes. Pero no aclaran qué quieren. Y eso es como dónde nació mi libro, básicamente. Y veo que si solamente dice lo que no te gusta y nunca, pues, explica lo que quieres, lo que es tu principio, que siempre vamos a estar perdiendo. Que políticamente, esa estrategia no funciona. Entonces, mi idea es que debemos como empezar con lo que queremos, o empezar con lo que creemos. Y veo que hay mucha gente, pero no lo explican exactamente así, que sí cree que cada quien debe tener el mismo derecho. Que no importa dónde has nacido, que debe tener acceso a los mismos derechos y las mismas oportunidades de todos los demás. Y pienso que eso dice que no podemos construir una sociedad igual, que celebra esos derechos si tenemos una frontera. Porque lo que hacen las fronteras es que dividen y que ponen a las personas en el otro lado, entre comillas, de la frontera en una situación más difícil. Entonces, creo que debemos como empezar a decir lo que queremos, empezar a decir lo que vemos, que no hay evidencia que migración daña a nadie, ni a la economía, ni al nivel de trabajos, al nivel de empleo, ni a las personas nativas. Entonces, no hay un buen argumento por tener fronteras. Y también cuando ves la historia de cada frontera en el mundo, cada frontera como militarizada en el mundo, vemos que fueron escritos y están protegidos de una manera muy violenta. Y que, en fin, sabemos que las fronteras matan y no protegen. Entonces, si creemos en los derechos básicos, tenemos que abrir las fronteras. Es sencillo. También hemos seguido el debate en el Reino Unido sobre el plan para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, que fue extremadamente controvertido en ese país. Quisiera preguntarle sobre los informes recientes de CBS News, de que el gobierno de Estados Unidos planea enviar inmigrantes de América Latina a Grecia e Italia como forma de disuasión para que la gente no venga a pedir asilo a la frontera entre Estados Unidos y México. Las personas que son procesadas por primera vez en los centros de inmigración estadounidenses recientemente abiertos en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala podrían ser reasentados en Grecia o Italia. Estados Unidos ya tiene un acuerdo de reasentamiento similar con Canadá y España. ¿Qué puede decir de esto, John Washington? Sí, hemos visto varios intentos hacer eso, no solamente en Estados Unidos o en Inglaterra, pero en otros países también, que quieren usar un tercer país para mandar a los migrantes allá. Pero no funciona en dos sentidos. Primero, no funciona en ayudar que menos gente está cruzando la misma frontera, que no tiene un efecto de parar migración, y eso es importante decir. También sabemos que es muy caro, no dura para mucho, que hemos visto varios intentos, y funciona tal vez por unas semanas o como unas docenas de personas están mandadas allá. Por ejemplo, eso pasó en Guatemala hace como cinco años. Y que vamos a poner a esos migrantes en una situación muy, muy arriesgada. Como sabemos, ¿qué sabemos sobre Italia y Grecia? Que son los países que ahorita menos quieren migrantes. Hay muchísimas personas desde África, desde Asia, que están pasando y quieren entrar a Europa. Y vemos que Italia ha dejado migrantes en botes, como sufrir por horas, días y hasta ahogar. También Grecia, que ponen migrantes en detenciones, centros de detención, al aire abierto, en situaciones muy peligrosas, y que sufran allá. Entonces, ¿va a hacer que más migrantes sufran en esos países? Tal vez, probablemente no va a funcionar. Que no creo que Italia y Grecia van a querer recibir muchos migrantes por mucho tiempo. Y que no va a parar migración hasta los Estados Unidos. Entonces, es pura política. John Washington, quiero darle las gracias por acompañarnos. Reportero del medio independiente Arizona Luminaria y autor del nuevo libro, El Argumento a Favor de Unas Fronteras Abiertas. También escribió Los Desposeídos, una historia de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y más allá. Washington nos habló desde Tucson, Arizona. Para ver nuestra entrevista con John en inglés, puede visitar democracina.org. Soy Amy Kutman con Juan González para otra edición de Democracy Now!